Hola a todos a otro video más de Genshin Impact. Bueno, vamos a hacer lo que queda del evento, que básicamente es pelear contra ojo y contra estos bichos, tengo que pelear. Así que bueno, vamos a terminar ya de una buena vez con esto. Pongo acá, me deja elegir la dificultad. Por cierto, era acá. Mira, ya he llegado a nivel 15 y demás. Lo que yo no entiendo es que ya llegué a nivel 15 y demás, pero me sale ahora, supongo que vamos, yo sé que estos eventos lo he hecho, estas pruebas. Creo que tendría aquí más por los cofres, por el tema de conseguir las protogemas y demás, pero estas pruebas yo creo que ya las hice. O capaz que me las salteé, no sé. Pero bueno, cuestión. Aparte también. Vamos a terminar de refinar esto. Pum. Un arma. Tras usar la habilidad elemental, la recarga de energía aumenta en un 48%. Yo creo que, o sea, vamos, vi videos y como que esta arma no era la mejor para allá de Miko. Era esta arma, pero es que la tiene Zacarosa. No sé yo. ¿Qué hice de Fabulio era? ¿Famonius? O era esta por el daño crítico que tiene. O si no, era otra que... Bueno, acá no la tengo, pero bueno, se puede descastear en el... ¿La zona de nivel 90? ¿Probamos el nivel 90? Vamos a salir al nivel 90. No sé cómo va a salir esto. Empecemos con la fiesta. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? ¡Vamos! 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 Bueno... No sé yo... No sé yo... No sé yo... Ok... Bueno, le saco decentemente, eh... Ufff, no te tildes... Vamos a encargar primero de este, después del otro. Creo que la mejor idea... No te mueras, por favor, Diona. Vamos a esperar a que se cure un poco... Vamos a esperar a que se cure un poco... Ahí estamos, perfecto... Vemos que ha estado tiempo, pero bueno... ¿Vamos a perder? No te Coz. ¡Nele! ¡Pero te gane en la noche! ¡No te has ido! ¡No te pierdas! ¡No! ¡No te pierdas! El último hinw ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Ahí estamos, escudo, no veo nada, ok, vamos a bajar al otro. Hijo de puta, bájate, déjate congelar, no, 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 no. Quédate quieto, ahora van a hacer exactamente eso. Quédate quieto, ¿quién me manda a mí a hacer esto en nivel 90? No me queda de otra. Ahí estamos. No, tú no, tú no. Venga, carga la partícula. Tenemos la ulti. Ya no. Lagarto del orto. Tiramos esto, porque sí. Dejate de comer mi ulti. Déjate de congelar. Oh, qué lento que eres. Ok. Ahora bueno, estamos jodidos porque tengo que matar a este. Ok. Lo tenemos. Ok. Lo tenemos. No tiene la ulti, en serio. Ok. Está muy llenamente. Ya. A ver, loco, en serio. Ya que estamos. Ya se, ya casi está, también. Ahí está. La ulti. Si quieren juntar, por favor. Uno muerto. Dame tiempo. Loco. Queda solo este. No te la puedo creer. Justo se revivió este. En serio, loco. Increíble. Justo revivió. Es increíble. Están los dos. Perfecto. No. Vamos. ¿Muerto? Queda este pero... ¿Por qué tiene que ir de tan lejos? Listo. ¡Uff! ¿Y ahora? ¿Ya está? Acostado Perfecto Y ahora Queda esto Perfecto Esto si que ayuda bastante en Completar esto Y bueno, perfecto Ya tenemos todo esto ya hecho Ya es todo este evento Lo bueno es que te lo marcan en el minimapa Ya todas las Todo esto, no tienes que ir buscando A ver, quiero ver si Me dan protogemas Ah, eso es un desafío Vamos, si me dan protogemas Vamos, los hago Y listo Sonos, ok Cuatro Cinco Ahí estamos Y me falta uno más Y aparte me dan cosas Así que si Vamos a ver, vamos Voy a hacer Voy a buscar todos los cofres Y estos Me dan solamente monedas Así que yo creo que no A menos que vea que Me sirven de algo Esto, full Esto, full Esta es la última zona Que vamos Me fijé que tuviera todas las monedas Así que Esta no la hice Y vamos por Once minutos Bueno, vamos a recoger esto Ya que estamos A pequeña nariz No sé si por Vamos Pelo de De los animales O qué Perfecto Me queda este desafío Que creo que ya lo había hecho No sé por qué está ahí Este no lo puedo hacer Porque estos bichos No sé por qué Vamos Se curan Me queda Un cofre más Por aquí abajo Esto sí lo podemos hacer Fuera, abajo Juntamos Tiramos esto Lo juntamos Y así es fácil Tenía que conseguirle Mejores Artefactos A Karosa Hacemos esto Perfecto Otro cofre más Vamos Dos protogemas Son dos protogemas No me vean Que no me vean Que no me vean Y me tenían que ver Pero bueno De momento Serían estos cofres ¿No? Oh genial No te quedes Tildado Tenemos el escudo No veo nada Muérete Perfecto Otro muerto Nice Esto me lo llevo Lo bueno es que los cofres Están uno cerca del otro Si me cambiás de personaje Te lo agradecería Está casi muerta Está casi muerta ella Comete esto Genial Todavía no está la cosa cargada Ahora sí Gastamos todo esto Muerto Tu turno No Esto por si acaso La ulti no va a hacer falta Listo Venga cosas Esto lo agarramos Y es Arriba Perfecto Sí Bueno Esto lo agarramos Ole Comete esto Perfecto Perfecto No Bueno Regularla Tire Uno menos Otra menos Una tortuga Una tortuga herradura Perfecto Perfecto Esto no me interesa Ahora Este no Este sería Así que bueno Solamente me faltaría Un cofre nomás Pero es que Esta bestia se cura No sé cómo Es que No creo ¿no? Que esto No Yo creo que esto me lleva Acá No acá Yo creo que acá Tengo que ir volando Porque Sí Allá Sí Yo creo que volando Llego Pero bueno Sería ir ahí Y después ir acá Pero yo creo que De acá llegamos Eso es un puzzle Ok No parece que haya nada Así que vamos Para este lado Como me vieron No sé Buenas Casi me caigo No No le va a cargar Ni a palo La grosa Un poco de la carga De energía Te falta Tú comete eso Perfecto Para abajo ¿What? Ok Falta uno No Ven para acá Ven para acá Ven para acá Le agarre la patada Venga 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 Ya casi Ya casi Listo Esto me lo llevo Esto qué onda Me sé que hay un bicho cerca Este desafío Como que Lo tendría que hacer ¿No? Por lo visto Es un cofre Llegaré De acá Me sacan a patadas Ah no Seguramente hizo Eso O sea vamos Atrayendo este Seguramente Esto se libera A ver Vamos Perfecto Ven para acá Perfecto Y claro para desbloquear esto Está por este lado Ahí está Tú Ve para allá Venga Un poco más rápido No puede ser Perfecto Y ahí lo tenemos Bueno O que se van siempre Por suerte este no se fue del área Uno menos Uno menos Ah Ah Tiene que ser Al mismo tiempo Me está jodiendo Muérete Ok 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 Tiempo Se va a morir el otro. Solamente me faltaría un cofre más que está acá arriba. Correcto, y otro desafío más ¿Y esto qué onda? Ok, tómase todo esto. Bueno, ya casi está. Uno menos. Tómase todo esto. Perfecto. Y ya con eso ya tendríamos todos los cofres. No puedo. Y ya después sería... Aunque eso más sería para completar toda la zona, ¿no? El tema de... Eh... No me sale el nombre. Esto. Vamos, ya esto sería para tenerlo... Para tenerlo full. Que si al equipar la caja en el evento... El coste de aguante de todos los miembros de tu equipo se reduce en un 15% y su velocidad de regeneración de aguante aumenta en un... Vamos, tampoco. Ya me lo pasé. Así que tampoco es muy importante que digamos. Así que bueno, vamos a... Que ya me... Vamos, 25 minutos. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Os dejo un like, comentario y suscríbete al canal. Si no les sigue ponen un like que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video.